Entonces a lo que voy es que me parece muy delicado que la gente la ataque y le diga que pues prácticamente es su culpa que le hayan robado la foto de la niña para estafar. Hola hermano, ¿cómo estás? Para el día de hoy te traigo este video donde vamos a hablar de este caso tan polémico, por decirlo así, de Quilladamente, quien es una chica youtuber, instagramer, quien hace contenido de videoblogs, videobelleza, un poco de tutoriales y últimamente o en los últimos años ha estado muy metida en todo lo que es el body positive, ¿no? Esta chica el año pasado durante la pandemia se embarazó y pues era su primer embarazo, su primer bebé y todo muy bien, lo anunció en redes sociales con bombo y platillo y muy contenta y muy feliz de estar embarazada y traer una niña al mundo, ¿no? En este caso la niña nació, se llama Reina y algo que fue muy criticado desde que la niña nació es que ella le abrió una cuenta de instagram para estar subiendo fotos de la niña, contenido de la niña y hasta cierto punto, y lo digo entre dos comillas, monetizarlo porque bueno, pues sabemos que instagram no funciona igual que youtube y al final pues no sabemos si ella ha ganado dinero por esa cuenta o solamente lo hizo porque quiere compartirlo con sus seguidores, sin embargo, el tema está latente y es la sobreexposición de la bebé al mundo del internet, ¿no? Ante esto muchísima gente la criticó, la criticó demasiado por haberle abierto esta cuenta a la bebé, sin embargo, a ella le valieron todas las críticas y siguió haciéndolo porque pues es la mamá y ella decide por la hija, ¿no? Y hasta ahí pues está bien porque pues sí, ella es la mamá, ¿correcto? Sin embargo, el problema se suscitó hace unos días donde ella por medio de su cuenta de instagram, donde la encuentras como quilladamente, subió este post donde estaba muy molesta y muy enojada porque utilizaron la foto de su hija para hacer una presunta estafa. Aquí les dejo la captura y el pie de la foto. Opciones de bebés y niños Tijuana, Baja California. Doy una adopción niña de 5 meses, puedo viajar si me mandan para el pasaje, ya que me han mandado mensajes que yo pague. Con respeto señoras, ustedes quieren que uno pague cuando no saben lo que tenemos que pasar de traumas, abusos, carencias, por eso damos a nuestros hijos y yo solo pido dinero del pasaje, yo solo tengo 300 pesos ahorita. Y quilladamente puso. Eso es lo último, me mordió el alma, de verdad que hay gente tan cruel que usan a mi hija para estafar. Dios los perdone, pero voy a llegar hasta la última consecuencia, hasta llegar con quien está faltando el respeto a mi hija de esta manera tan inhumana. Así que ante esta situación se abrió la discusión en los comentarios y una discusión muy acalorada y muy polémica, porque muchísimas de las personas la atacaban a ella diciéndole que básicamente es su culpa por sobreexponer a la niña y que casi casi se merecía que la niña le pasara esto para que ella aprendiera. Sin embargo, estaba el otro lado de la historia donde los seguidores la apoyaban, le pedían que pusiera una demanda, porque al final esto pues no, no está bien y no está nada bien que utilicen las fotos de menores de edad para estafar presuntamente. Aquí les dejo algunos de los comentarios. Deja de exponerle tanto a las redes. Lo más importante es que tu niña esté sana y salva. Mientras menos la muestres es mejor, porque nadie sabe quién te quiere hacer un daño. Aunque no la exponga en las redes sociales, hay muchas personas que se buscan la maña. Pueden hasta sacarle fotos cuando ella está paseando o divirtiéndola en algún parque. O sea, no debería existir personas así, pero tampoco podemos meter en una burbuja a los niños para que no les pase nada. Si no, nunca podrán vivir en este mundo tan cruel. No digo que no la proteja, pero aunque no la exponga, la gente se dará la maña de poder tomarle una foto y exponerla. Es incoherente creer que nadie robará fotos públicas. Desgraciadamente vivimos en un mundo de porquería de gente y cuando publicamos fotos de nuestros hijos a eso nos arriesgamos. ¿Qué pedo? Es solo un consejo, pero creo que es mejor que alejes a Reina de las redes sociales por un tiempo. La gente es cruel si procedes legalmente, si no, te apoyamos, Kiyo. Esa gente no tiene perdón de Dios. Denúncialos, ¿cómo pueden usar a Reina para esto? Por esa razón no hay que exponer a nuestros bebés en redes sociales, abusando de su integridad, seguridad y privacidad. Por muy influyente que sea o acaso ustedes ven a los famosos publicando todo lo relacionado a sus hijos, pero los famosos de verdad. Hay que tener mucho cuidado con lo que publicamos de nuestros bebés, ya que no tiene relevancia hacer pública la vida de ellos. Por eso no podemos compartir contenido de nuestros hijos. Hay gente tan horrible que hace cosas que dan asco. Es muy feo que no somos libres de compartir algo lindo de nuestros hijos porque corre en peligro. Esto te pasa cuando expones el rostro de tu bebé. Los bebés no deberían de ser expuestos en las redes sociales. Gente, busquen la página de Facebook y repórtanla. No puede esto quedar así. Estamos hablando de una bebé. ¿Me pasan el link por prip, por favor? Por eso los niños no deben de estar en redes antes de los 13 años, que es la edad legal para estar expuestos. No estoy defendiendo a quienes hacen estas cosas, pero el mundo lastimosamente funciona así y debemos protegerlos. Qué lamentable, ahora solo señalan aquilladamente por exponerla mucho en redes sociales. Las personas tienen que aprender a respetar. Es solo una bebé. Para esa gente sin cerebro que dice que no deben subir fotos de los niños, ¿qué pasa por su mente? O sea, debemos estar siempre escondidos para no exponerlos a estas cosas. No, señores. Los que están mal son ellos, no aquellos que suben fotos orgullosamente de sus hijos. Estas cosas no se deben de hacer y punto. Pero sigue subiendo fotos suyas. Y bueno, después de ver esta situación y analizando todo este caso con lupa, la verdad es que aquí hay dos conversaciones. Dos conversaciones las cuales se están revolviendo y no puede ser como junto con pegados. Son dos conversaciones totalmente separadas de las cuales, bueno, pues quiero ahondar un poco más, ¿no? Una de ellas es la sobreexposición de niños en el mundo del internet, que de hecho ustedes saben lo que yo pienso al respecto, que está pésimo, está mal, porque hay muchos peligros. Y el hecho de que tú le abras una cuenta de Facebook, Instagram, lo que sea, a tu hijo para tener fotos, recuerdos, lo que sea. Y que sea de manera pública, pues para empezar, a mí me parece mal, pero esta es mi opinión y es algo que yo no haría, ¿no? Sin embargo, en este caso, pues ella vive de redes sociales, su mundo son las redes sociales y para ella es normal. Como les digo, yo no puedo afirmar que esto lo haya hecho con un fin económico, porque al final, si te vas a la cuenta, no hay ninguna publicidad pagada, ni mucho menos. Sin embargo, pues no sé si por otro lado haya logrado tener publicidad a costa de la niña. No lo sé, porque esto no me consta y no tengo ninguna prueba, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que la está sobreexponiendo y pues en el internet, claro que hay peligros y no solamente esto que utilicen la foto de la niña para estafar, también hay muchos otros peligros que ustedes ya saben cuáles son, ¿no? La otra conversación y la más importante de mencionar es el hecho de que le estén echando la culpa de que por sobreexponer a su hija o exponerla al mundo del internet, alguien, un malhechor, haya agarrado en la foto y la haya subido a ese grupo de Facebook para estafar con la niña, ¿no? Eso me parece muy peligroso y hasta cierto punto muy delicado, porque el hecho de que ella sobreexponga a la niña al internet está mal desde mi punto de vista, pero para ella está bien. Pero nadie tiene derecho a robarse la foto tal cual, agarrarla, subirla a un post de Facebook y al final utilizarla para estafar y para asegundarla en adopción. Al final esto es un delito, el hecho de robarte fotos de otra persona o crear cuentas con las fotos de otra persona es un delito y eso está penado y eso está muy mal, ¿no? Aquí en México las leyes son como más light al respecto y no se siguen tanto, pero en Estados Unidos pues sí está mucho, pero mucho más regulado todo esto. Al final son menores de edad y está complicadísimo, ¿no? Entonces a lo que voy es que me parece muy delicado que la gente la ataque y le diga que pues prácticamente es su culpa que le hayan robado la foto de la niña para estafar, porque al final estamos entrando en la discusión y estamos cayendo en el mismo argumento de que a la chica la abusaron por traer vestido, cuando ya a este punto sabemos que no, no es así. El que tú te pongas vestido no le da derecho a nadie de abusar de ti. Y entonces aquí si lo llevamos a este plano de la sobreexposición de niños en internet y todo esto, pues al final nadie tiene derecho de que porque ella suba la foto de su hija, pues al final esta persona agarra la foto y la utilice para estafar, ¿no? No sé si me explico, no sé si me voy a entender, espero que sí. Y al final, como les digo, para mí está mala sobreexposición de niños en internet por otras situaciones, sin embargo, en este caso estoy como 50-50 porque sí, me parece que está totalmente fatal que la persona haya robado esta foto para presuntamente estafar, pero el hecho de que ella haya sobreexpuesto de esta manera a la niña no les da el derecho, ¿no? Sin embargo, también, como les digo, hay muchos otros peligros por los cuales no, no se deben de sobreexponer a niños al mundo del internet, ¿no? Y mucho menos lucrar con ellos que, al parecer, no es el caso de esta chica, pero si lo fuera, bueno, pues, dejo mi punto claro, ¿no? Pero bueno, como siempre les digo, esta es mi opinión, por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Bueno, pues esto fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor, suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.